Welcome to the party, dancing music, la nueva era Aquí suena el de Daniel González Yo y ver el encantador Toda una dama cuando me llama Y si la vieras cuando la tengo en mi cama Toda una gitana cuando me engatusan Se pone malvada si le subo la blusa Toda una dama cuando me llama Y si la vieras cuando la tengo en mi cama Toda una gitana cuando me engatusan Se pone malvada si le subo la blusa Toda esa gitana me sana con todas las ganas Quiere fama y en la cama lo hacemos con todas las ganas Y me dice ven, ven, vamos a pasar el rato Y le digo también pa' que me lea el tabaco Tengo en la habitación y en mi cárter un condón Cuatro velas encendidas que adornan nuestra unión Como un hechizo árabe me das algo de beber Te quiero conmigo pa' hacerte enloquecer Tengo en la habitación y en mi cárter un condón Cuatro velas encendidas que adornan nuestra unión Como un hechizo árabe me das algo de beber Te quiero conmigo pa' hacerte enloquecer Javi Flores Yuli Hueto José Beltrán Mari Lessi Adela Negra ostatti González Toda una dama cuando me llama Y si la hiera cuando la tengo en mi cama Toda una gitana cuando me engatusan Y se pone malvada si le subo la blusa Toda una dama cuando me llaman Y si la hiera cuando la tengo en mi cama Toda una gitana cuando me engatusan Se pone malvada si le subo la blusa Kevin Efecto Daddy King el que produce de DJ Rafa DJ Yo y ver el encantador Oye mi gitana tú me atrapas con tu cuerpo Solo con mirarte enseguida yo me caliento Me lamelos así, sí, estoy puesto pa' ti Tú me tienes loco mami con tu tiki tiki Oye mi gitana tú me atrapas con tu cuerpo Solo con mirarte enseguida yo me caliento Me lamelos así, sí, estoy puesto pa' ti Tú me tienes loco mami con tu tiki tiki Toda una dama cuando me llaman Y si la vieras cuando la tengo en mi cama Toda una gitana cuando me engatusan Se pone malvada si le subo la blusa Oye mi gitana tú me atrapas con tu cuerpo Solo con mirarte enseguida yo me caliento Me lamelos así, sí, estoy puesto pa' ti Tú me tienes loco mami con tu tiki tiki Oye mi gitana tú me atrapas con tu cuerpo Solo con mirarte enseguida yo me caliento Me lamelos así, sí, estoy puesto pa' ti Tú me tienes loco mami con tu tiki tiki Oye mi gitana tú me atrapas con tu cuerpo Solo con mirarte enseguida yo me caliento Me lamelos así, sí, estoy puesto pa' ti Tú me tienes loco mami con tu tiki tiki Tú me tienes loco mami con tu tiki 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 ¡Gracias!